El diputado Renberto Estrada Barba, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, promueve reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal para prohibir la utilización de animales en espectáculos circenses. La propuesta surge de la comunicación y trabajo estrecho que la Comisión de Medio Ambiente mantiene con las organizaciones en pro del medio ambiente y defensoras de los derechos de los animales, para lograr que se prohíba el uso y explotación de ellos. Es la iniciativa para prohibir el uso de animales, ya sean silvestres o domésticos, en circos. Creo que el Estado merece modernizarse y, por supuesto, cambiar en ciertas prácticas que se han venido realizando a lo largo de los años y tratar de cambiar un poco en el tema de la recreación de los niños. De aprobarse la propuesta de reforma del diputado Estrada Barba, Quintana Roo se convertiría en la quinta entidad en legitimar esta ley y defender a los animales de explotaciones y exhibiciones en lugares públicos. La iniciativa gira en torno al uso de fauna silvestre en eventos circenses. Además, se propone prohibir exhibición de animales en vitrinas o escaparates para su venta. La iniciativa gira en torno al uso de fauna silvestre en eventos circenses. La iniciativa gira en torno al uso de fauna silvestre en eventos circenses.